Antes de suceder el crimen, lo que ven en este programa lo van a recordar, de la arquitecta Leslie Rosario, Rosado, antes de eso ya yo había dicho que el antiguo jefe de la policía, el antiguo director de la policía, Eduard Sánchez, siendo un hombre correcto, porque yo lo dije, pero no tenía carácter, no gozaba del respeto, no gozaba del respeto que requiere un jefe de la policía y yo había dicho que el gobernar es un arte y que había que quitar el jefe de la policía, aunque eso no resuelve, porque el problema de la delincuencia, como yo lo he definido, es un problema multifactorial de carácter socioeconómico, cultural, hay muchas aristas, el problema de las drogas tiene que ver con la delincuencia, bueno, pero con la sola quitada del jefe de la policía no se reforma ni se transforma la policía ni se acaba la delincuencia, pero había que quitarlo, porque hay momentos que suceden una serie de hechos que tú tienes que actuar, lamentablemente ese muchacho, yo le digo muchacho porque es un hombre sumamente joven, Eduard Sánchez, también de aquí de Senovilla y de Macorís, se le estaban presentando muchas situaciones, es probable, no se descarta, como dicen algunos entendidos, de que dentro de la misma institución, que sucede mucho a menudo, cuando quieren hacerle la vida imposible a un jefe de la policía, ahí hay grupos con muchos poderes que cometen muchísimas acciones, eso se ha dado, siempre se ha dicho, pero usted tiene que librar la batalla, a él le faltó ese carácter, a él le faltó esa decisión. El anuncio ayer del presidente Abinader es muy alentador, hay que decirlo, uno no puede ser mezquino, hay una decisión y yo creo que eso no tiene detención, no va a haber ni que una, pero por lo menos hay, Abinader anunció muchas cosas y hay la decisión, que muchas cosas van a cambiar, aunque no 100%, pero van a cambiar muchas cosas. Y este general Ten va a contribuir porque es un hombre de mucho carácter, es un hombre de mucho carácter, un hombre que, bueno, ahí le están presentando un video donde él cogió un alcalde que quería de que violara esto, que le dijo, no, 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 a usted yo no lo voy a permitir, y si yo lo hago, yo lo violo, o sea, y él demostró que donde quiera que estuvo, vuelvo y repito, porque aquí hay gallos locos que de una vez confunden lo que uno dice y sacan de contexto a uno, vuelvo y repito, no es automático que cambien un jefe de la policía, ya de que eso no. Ahora, el mayor reto que tiene este jefe de la policía es limpiar adentro, es adentro que hay que limpieza, esos policías corruptos y delincuentes que hay, que hay muchos, hay que tiene para entonces ser exitoso afuera, ahí hay muchos delincuentes uniformados, entonces hay que depurar, como dice Luis Abinari, creó una comisión de educación policial, un centro de estudio policial, que lo va a dirigir Roberto Santana, y una serie de comisiones que van a trabajar, de gente que tiene la capacidad, Roberto Santana, que fue un presidiario varias veces en los años de Balaguer y conoce de qué capa la policía, porque fue un perseguido, yo creo que Roberto puede hacer muchos aportes, para que el policía sea un policía moderno, claro, los policías tienen que ser bien pagos, y cada día preparado, me decía un amigo, sargento retirado, sargento mayor retirado, que me llamó en el día de hoy, de que tenían que combinar la profesionalización de la policía con el carácter, y es verdad, no basta que el tipo sea un profesional, porque Eduardo Sánchez, bastante capacitado, pero le faltaba eso, se necesitan las dos cosas, yo estoy de acuerdo con él, él me preguntaba, y hoy salió casualmente, sobre si con la reforma policial, los policías y los mismos militares van a poder votar en las elecciones, ese es un tema un poco delicado, eso está en debate, eso se ha propuesto, eso se ha planteado, hay que ver a qué nivel de institucionalidad y de madurez, llegue a este país que resista, que los policías, porque imagínate tú, hay que ver si el partido que está en el poder, usa a la policía para mantenerse en el poder, en un país de instituciones débiles, y coartan el derecho de los opositores, eso hay que verlo, porque eso es peligroso, yo me acuerdo, estando yo un niño, las persecuciones de la policía en tiempo de Balaguer, y cuando Balaguer quería reelegirse los policías haciendo campaña, especialmente en esa campaña de 78, pronunciando discursos y andando con los fusiles, con la bandera colorá, eso había que verlo, eso, claro, el país no es el mismo, el país ha avanzado mucho después de eso, pero todavía, aquí hay mucho atraso, y mucho atraso institucional, y fácilmente uno que tiene el poder, se impone a la mala, haciendo muchísimas triquiñuelas, y lo vimos no hace mucho, con las elecciones de Danilo, todas las triquiñuelas que hicieron, no hace mucho que lo vimos, entonces, eso no es fácil, eso hay que analizarlo, para no caer en una situación, son dos gentes, estén preparados, igual que Olivense que va a estar como segundo al mando, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a darle, porque no tampoco puede venir ahora a decir, ah no, que ya fracasaron y que no, 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 vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a darle un tiempecito, y el mismo proceso que va caminando, a ver qué van a hacer ellos, son gente que están ligados a Macorís, como dije antes de irme a la pausa, Ten, conoce a todo el mundo aquí en este pueblo, ha sido comandante, porque es un hombre con una larga carrera policial, de todas las regionales que tiene la policía, y que ve el historial de Ten, ese hombre ha estado en todas las regionales, en San Pedro de Macorís, en Santiago varias veces, Barahona, bueno estaba en Barahona cuando lo designaron, San Juan de la Maguana, Bonao, en todos los sitios ha estado Ten, conoce todos los policías, de modo que es un compromiso de la sociedad también, porque la sociedad ha contribuido mucho con su vigilancia, con su protesta cada vez que un policía se sale de la raya, hay que eliminar esos chequeos de bucadera de cuarto, esas redadas y esos retenes, eso es para buscar el cuarto, usted tiene que eliminar eso, si eso sigue, entonces se pierde la esperanza de que pueda haber, porque eso es para buscar el cuarto, eso hay que eliminarlo, usted lo ve a la franca que piden, eso hay que eliminarlo, la policía tiene que eliminar, si eso sigue, entonces no hay esperanza, hay que eliminar los abusos policiales y sancionar al policía que cometa desafuero y cometa acciones, pero hay que ser duro con la delincuencia, pero le voy a decir lo siguiente, la delincuencia también hay que bajarla con programas sociales, con políticas económicas incluyentes, con políticas que disminuyan la inequidad social, la marginalidad social, una sociedad donde la mayoría de los jóvenes no trabaja ni estudia ni tiene esperanza, se meten a delincuencia, con droga por mayor y detalle, eso no es fácil, no es solamente la represión, porque le voy a poner un ejemplo, Guzmán Femín mató aquí muchísima gente y dejó lisiado muchísimo y no acabó la delincuencia, candelía y mató muchísimo, si hay dos jefes de la policía, para que estemos claros en eso, y otros jefes de la policía que han sido sanguinarios, han hecho de todo y no han acabado la delincuencia, porque eso no es como mucha gente piensa, eso no es como mucha gente piensa, ni que casi saca, no, eso tiene múltiples factores que hay que enfrentarlo de carácter social, de carácter económico, que es lo que disminuye con una buena policía, insobornable, incorruptible, bien paga, bien cuidada esa policía, con gente preparada, con gente que tenga vocación policial real, con una compactación de la comunidad y la policía, en los barrios, con la vigilancia, con la cámara que anunció Luis Abinader para vigilar a los mismos policías cuando cometen desafuero, con una dirección de asuntos internos que sea implacable con los policías que se salen de las rayas, vamos a darle a esta gente el beneficio de la duda, porque un día tiene que ser, un día tiene que ser, un día el país tiene que tomar el sendero de la ruta del cambio real y de transformación real.